Tin, tiririntin, tin, tiririntin, tin, tiririntin, tin, tiririntin, tin, tiririntin, ¡Bienvenidos, Saiyans, al canal! Bienvenidos al primer episodio de Pokémon Espada y Escudo. Vamos a probarlo aquí en el canal, y la verdad es que estoy muy, muy contento de probar este primer episodio. Dije que mañana, o sea, hoy, por la noche, tendremos un directo del Pokémon Espada y Escudo aquí en el canal. Así que necesito que todo el mundo esté dándole a tope al Pokémon Espada y Escudo. Por cierto, vamos a jugar con el mando edición Charmander. Y bueno, tengo muchas ganas de jugar a este primer gameplay de lo que viene siendo el Pokémon Espada y Escudo. Así que vamos a darle con emoción, con alegría, vamos a generar una captura. He puesto la webcam aquí, a lo mejor en los siguientes gameplays tenemos un marco o la webcam cambiada de sitio, pero de momento voy a seleccionar este avatar. ¿Cómo te llamas? Ostras, pues... Me llamo... Vamos a poner Mark Mark, vale Ten en cuenta que una vez elegido el idioma no podrás cambiarlo, vale, genial Tenemos como tres pantallas, es brutal porque tengo como tres pantallas Aquí tengo lo que viene siendo el gameplay ¡Hala! Pues listo, guardando el juego El progreso de forma automática Tengo como el gameplay en varias zonas, vale Está en chino el juego Llevo capturas de todo, eh Hola, querido público Gracias por acompañarnos en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon Galar se distingue por su exuberante naturaleza y belleza de sus localidades Es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon Vale Sí, así es Esta región En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas LOL La armonía reina entre nosotros y ellos Es plena Nos ayudamos mutuamente Vale Se encuentran por todas partes En el mar, en el cielo o incluso en plena ciudad Vale Algunas personas se dedican a fortalecerlos Para combatir y competir Los entrenadores Pokémon Vale, nos están enseñando Un poquito Oh my god Ah, me he dejado de llevar por la emoción Para aquellos que aún no me conozcan Soy Rose Sin más dilación Recibamos con un fuerte aplauso Al mejor entrenador de los Galar Disfrutemos el espectacular combate Que nos deparará Lionel El campeón Hostia El Charizard se mola, ¿eh? Encuentro amistoso o no, Lionel Aquí se acaba tu racha de victorias Mi palabra La palabra derrota no existe en mi diccionario Mira y aprende Adelante Charizard Muestra el poder de la energía LOL Pokémon espada Tan 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 Ese soy yo, supongo, ¿no? Supongo que soy yo Hola, ¿hay alguien en casa? ¡Ey! ¿Qué tal, Mark? Anda, ¿ese es tu nuevo móvil? ¿Lo estás estrenando o viendo el combate de exhibición de Lionel? No te olvides de darle ánimos con la pose Hola, Paul, ¿qué haces aquí? ¿No es hoy el gran día? Hola, pues sí, por eso he venido más rápido de lo que he podido buscar a Mark No vale la pena estarse pegado a la pantalla, total En casa grabamos todos los encuentros ¡Vámonos, Mark! Y tráete la bolsa Seguro que cae algún regalillo ¡Que tengan buen día! No sé qué quiere este tío Vale, a ver Vale, con esto no me puedo mover Con esto tampoco Vale, guardar Mapa Vale Pueblo Yarda Sería lo de Pueblo Paleta Y Options En las opciones tenemos la velocidad del texto Vamos a poner rápida Le vamos a hacer combate Ver Tipo de combate Con cambios Equipo caja Poner motes Giroscopio Vale Vale, vamos por si acaso a guardar partida Me va a costar adaptarme un poco, ¿eh? Al Pokémon Ok Libros sobre revistas de Pokémon En la tele Vale Vale, nada Si buscas tu bolsa está en tu habitación No te olvides de llevarte el gorro Si, pero mi habitación ¿Dónde está, colega? Ah, hostia Mi habitación Gamer, loco Está currado, ¿eh? Vale Abre el menú del botón con X Desde el menú puedes guardar la partida O consultar el mapa de la región Para comprobar tu ubicación Y la de tu próximo destino La guía de aventura se encuentra En el bolsillo de objetos clave De tu bolsa Puedes consultarla en cualquier momento Vale Mira una Switch Hostia, dude Vale No vamos a hacer esperar más a Paul La guía de aventura se ha dicho que está en la bolsa, ¿no? No No, no vamos a usarla Vacío Objetos de combate Vaya Tal, 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 tal Guía de aventura Caña Organizar No Por si quiero pescar, no sé Vamos a mirar la guía de aventura Vale Abre el menú Vale Nos va explicando básicamente Lo que se tiene que hacer en la guía de aventura Vale Lo tengo clarinete Lo tengo clarinete Me voy para afuera Sal fuera Que Paul te está esperando Ojo, ¿eh? Que voy de Nike Ojo que voy de Nike Gente Mira a Paul Ostras, Mark Qué pedazo de bolsa te has traído, ¿no? Bueno Así podréis llevar cualquier Pokémon que se te dé Que te dé mi hermano Por muy grande que sea Vamos a intentar en este episodio coger los iniciales ¿Vale? Anda, mira Es un Wulu ¿Qué haces por aquí, amiguito? Lol ¿Qué está tonto este Pokémon o qué? Pero bueno ¿Qué te ha hecho la cerca? La vas a dejar chastillas tanto placaje Necesito cura cruzarla, ¿vale? El bosque Oniria está lleno de Pokémon muy peligrosos Y ahora pasando a cosas más importantes Vamos que te echo una carrera hasta mi casa, Mark ¿Crees que puedes seguirme al ritmo con esa bolsa de la espalda? Hombre, yo te reviento, ¿eh? La casa de este hombre, ¿dónde puede estar? La tecnología avanza a pasos agigantados No me explico cómo pueden iniciarse combates o intercambios con ir andando por ahí Mira, un niño rata Vale ¿Qué caso Plon tiene este tío, no? No hay Pokeballs, ni hay nada ¿Qué caso Plon tiene este colega? Hola, mamá Hola, hijo mío ¡Ah! Has venido con Mark Hola, Mark ¿Y Lionel? ¿Todavía no ha llegado? No, aún no Mira que eres impaciente a veces, hijo mío Debe de estar a punto de llegar de la estación de Pueblo Star Vale, vale Pues ahora mejor que vaya a buscarlo con la mala orientación que tiene Se perdería hasta para encontrar el baño Muy bien Así me quedo yo más tranquila ¿Vienes tú también, Mark? Así lo conoces Y fardo de hermano ¿Por qué siempre va por delante este tío? Me gustaría que Me gustaría que Poder escoger Mi primer Pokémon aquí, ¿eh? Voy, colega Perdón Arreando que Gerundio Pero antes escúchame bien, Mark Si te aventuras en la hierba alta Los Pokémon salvajes se abrazan sobre ti Yo tengo a Goulou Así que puedo defenderme sin problemas Pero tú no tienes ningún Pokémon Así que voy pasando en la hierba alta ¿Vale? Vale Pasando de la hierba alta ¡Ruta 1! Seguimos recto y llegamos hasta la estación Está guapo esto, ¿eh? Las ciudades y tal Míralo Madre mía La peña está loca Mira el Charizard Qué guapo está ¿Cómo estamos? Pueblo par El campeón Lionel está de vuelta en casa Seguiré dándolo todo con un combate por vosotros Mi adorado público ¡Oh! Me pica el ojo Seguid el teatro de vuestros Pokémon Y nunca le digáis No a un combate Espero que algún día Vengáis a desafiarme Para arrebatarme el título del campeón Desafiar al campeón Son palabras mayores para Si tu Charizard se va a ser fuerte Para los mortales como nosotros Vaya Vais a tener que Vais a hacer que Charizard se sonroje Mi compañero es muy fuerte Sí Pero vuestros Pokémon también pueden serlo Nunca tiréis la toalla Espero que vengan a desafiarme Muchos aspirantes Duros de pelar Mi sueño es que los entrenadores de Galar Luchen y se fortalezcan juntos Y algún día Llegar a ser los más fuertes del mundo Yo tendré un Charizard alguna vez Tendré algún Charizard alguna vez ¡Lionel! ¡Ey, Paul! Lo siento, gente Mi fan número uno ha venido a buscarme ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez Has crecido por lo menos 3 centímetros Ni uno más, ni uno menos Con esa vista del INCE Es normal que nadie haya logrado vencerte aún Y tú eres no me lo digas Lo veo en tu humildad Mark, ¿verdad? Pues me ha hablado mucho de ti Es un placer Ahí tienes a tu mayor fan Del Charizard de la historia Modista parte de Valer El tradón más fuerte de todo Galar No por nada me llaman campeón imbatible ¡Leonel! Mark, os he hecho una carrera a esta casa Vale, va Este Paul le gusta más competir Que a un Snorlac Un árbol de vallas No le vendría nada mal Tener un rival Al que alimentarse esa competitividad Antos podrían sentirse increíblemente fuertes En fin, gente Muchas gracias por haber venido y recibirme Y recordad Un campeón no nace Se hace Incredible Incredible So amazing Me está modando la primera aventura De Pokémon Espada Sword Y shield Yo captura de todo, gente Oye, Leonel No te habrás olvidado de lo que me prometiste, ¿no? Dijiste que nos darías un Pokémon a Marky a mí Yo siempre cumplo, Plow Vuestro campeón favorito os ha tenido un regalo de categoría Con estos Pokémon a vuestro lado Podéis hacer que vuestros primeros pinitos Mientras tratáis de convertiros en unos entrenadores de Aupa Echadles un buen ojo Gruki Corbuni Soble Yo me voy a quedar con ese Venid aquí, pequeñajos Pues yo me voy a quedar con el Snurkly este Raro, ¿eh? Scorbuni Es un Pokémon de tipo fuego Y su corazón arde como una pasión Sí Has elegido a Scorbuni ¿Quieres poner un mote a Scorbuni? No Scorbuni se ha unido a tu equipo Así que has elegido a Scorbuni, ¿eh? Veo que tienes buen gusto En ese caso yo te elejo a ti, Gruki Prepárate para entrenar a saco Porque pienso convertirme en el próximo campeón Son chiquititos los Pokémon Así se habla, Paul Con vuestros Pokémon podéis motivaros mutuamente Y convertir por bien Quien se hace más fuerte Y consigue derrotarme primero ¿Se ha quedado solo ese? No te preocupes, pequeñajos Tú te vienes conmigo Y no te dejes intimidar por Charizard Todo lo que tiene de fuerza Lo tiene de corazón Chicos, la cena está lista Te ha dado vuestros Pokémon Y vamos a comer Qué guapo el Scorbuni Espero poder jugar Con Scorbuni En un futuro, ¿eh? Madre mía Al día siguiente Habéis pasado toda una noche con vuestros Pokémon ¿A qué os ha servido para conoceros mejor Y charlazos con ellos? La duda ofende, Leonel Sí, fíjate Mark y Scorbuni También se han hecho inseparables Así me gusta Creed siempre en vosotros mismos Y en vuestros Pokémon Si no dejáis de combatir Y confiáis los unos en los otros Quizá algún día Lleguéis a ser rivales dignos Del campeón imbatible Eh, Leonel No hables en plural Aquí el que te va a ganar soy yo Y ya lo sabes Pero si te empeñas No me queda otra A partir de ahora es mi rival oficial Mark Y no pienso perder contra ti Tener un Pokémon No te conviertes en entrenador Por el morro Hay que ganarse el título ¿Vamos a luchar? ¡Vamos a luchar por primera vez! ¡Cáetea! ¡Vamos para allá! ¡Scorbuni! Y un combate en toda regla Ya verás Hombre, podrían hablar ya Pero bueno Vale Luchar Placaje Toma opción Bueno, yo creo que le gano Fuera Yo creo que Que al Wolu este Lo que pasa es que le falta Otro Pokémon ¿No? Al Carré Le pongo una ganó 5 puntos de experiencia Vale Subimos al 6 Scorbuni he aprendido Ascuas No cantais No cantais Toda la vida Que aún me queda Un Pokémon Grooke Hombre, yo creo que le puedo ganar ¿No? Vale El gañazo me ha quitado Yo creo que lo reviento Gruñido No, no Lo reviento Lo reviento Gente Lo reviento Olo, 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 olo Me ha metido un crítico Lo he reventado Fuera Lo he reventado Vale Hemos subido el 7 Vale He perdido el 7 He perdido el 7 De tener 2 Pokémon Tú y Scorbio Sois demasiado fuertes 400 yenes Por vencer Pues creo que vamos a Eres la caña Vuestros equipos Han liberado Un combate de Aupa Tanto que echar Dejad que os cure Vale Quiero pedirte un favor Joven promesa Haced el desafío de Paul Y conviértete en su rival Competid vosotros Para volveros más fuertes juntos Lionel me voy a volver Super fuerte Vas a ver Anda Espérate Dija que Combata los gimnasios Pokémon Tú no te andas Con medias tintas ¿No? Es muy tarde aquí de noche Y me estoy muriendo de sueño Así que ¿Quieres participar En el desafío de los gimnasios Y el mayor evento De la región de Galar? No me extraña Pero antes de nada Tienes que aprender más Sobre los Pokémon No hay mejor forma De hacerlo que con una Pokédex Necesitaréis conseguirla Cuanto antes Llevadla siempre encima Y podéis obtener Información muy útil Sobre los Pokémon Y de lo que son capaces No creáis que se trata Solo de rellenar Entradas de datos No Es mucho más que eso Pronto veréis Que completar la Pokédex Es una muestra Del entusiasmo y amor Que se siente Por los Pokémon Tenemos una misión Mark Si queremos una Pokédex Tenemos que ir al laboratorio Pokémon Me gusta Vale Nos habla básicamente De completar la Pokédex Y demás Bien chicos Os vamos a dejar Después de tanto diálogo El juego aquí Vamos a guardar La partida Ha sido bastante entretenido Me ha gustado Me ha gustado Y seguiré jugando Seguiré jugando Detrás de las cámaras Intentaré Avisa tu madre Que te vas a Pueblo Park Vale Está muy bien Pues nada chicos Espero que os haya gustado Dadle un buen like Mañana estaremos en directo Aquí tenéis el Pokémon inicial Así que nada Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo episodio Y recordad darle like Y hasta la próxima Chao chao